Estamos más felices que nunca y llenos de emoción por esta oportunidad que nos brinda nuestra maravillosa empresa a través de esta meta para conocer París. ¡Lo logramos! Sí. Cuando empezamos este maravilloso proyecto con nuestro kit de inicio, jamás imaginamos algún día estaríamos cumpliendo un sueño tan grande como viajar a otro continente. Es un logro muy especial para nosotros. Con esfuerzo y dedicación, llegamos a la meta final. Cada esfuerzo y reto que realizamos, ahora sabemos que vale la pena. Estamos completamente seguros que estamos en el lugar correcto. Una empresa que recompensa, reconoce nuestro trabajo con experiencias increíbles como esta. Gracias, Shelona Bell, por compartir tanto con todos nosotros. Estamos seguros que este será uno de muchos momentos increíbles para toda nuestra familia de sangre azul. París, prepárate para recibir la luz y la alegría de Shelona Bell. ¡Allá vamos!